¡Suscríbete! Básicamente es porque me está dando todo el flash en toda la cara Y me está haciendo daño, me está haciendo daño ¿Por qué no enciendo la luz? Preguntáis muchos Porque básicamente la luz hace un efecto que justamente me tapa O sea, me hace como un efecto de tapar la cámara y todo eso Muchos deéis de saber cómo es ese efecto más o menos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, vamos a jugar con esta iluminación Aunque me quede un poco ciego Y vale, principalmente, no es tan primera persona, ¿no? O sea, si está en primera persona, perfecto Tampoco me he fijado en las rondas que son A ver, no, no está en primera persona, ¿no? Confirmamos Confirmamos Mola muchísimo en primera persona, gente Ya lo dije en un directo y mírate esto, o sea Para la gente que no haya visto ese directo, o sea, mírate esto Está guapísimo así, no me jodáis Pero bueno, a la gente no le mola en primera persona Entonces hay que fastidiarse Vale, a ver, cuidado, ¿eh? Vale, hemos empezado un respawn muy, muy bueno, ¿eh? Vamos a aprovecharlo Y la parte buena es Subirse aquí, tío O sea, esta parte de aquí Es la clave, ¿vale? Cuando llevamos escopeta, no Pero cuando llevamos Armas de mucha distancia Es la clave esta arma ¡Mierda! He estado mucho tiempo apuntando No me movía Vaya cagada Vaya absoluta cagada Madre mía Y nos cambiaron el respawn, tío Qué mala suerte Ah, no, no, no No lo han cambiado He sido yo que he reparecido Un pelín bastante lejos A lo habitual, ¿no? Vale, me quería que me lo iba a cargar No me he cargado, no pasa nada Y me caigo Perfecto Vale Sé que el tío ese está en esa palmera De ahí Perfecto Y el de aquí está muerto ¿Qué hacéis disparándole, cracks? Bueno No pasa nada Le han disparado porque les da la ganada Deja a los pobrecillos Vale Nos acaba de reparecido uno por la espalda Vamos a ir a por él Vamos a menos Si viene aquí A ver si lo podemos matar Ahí está, muerto Perfecto Cambiamos de arma Vale, una arma De larga distancia Este arma va a ir muy bien Vamos a subir un poco más Ya que no No tengo El ángulo perfecto, ¿no? Vale, ahí Vale, vamos a intentar Matarlo A ese No, no me han podido matarlo Vale, vamos a matar a ese Ahí Poco a poco Poco a poco Nada, tío No podemos Vale, vamos a subir un poquito Estoy utilizando este método Os digo Va muy bien este método Vale Ahí Está demasiado lejos, tío No podemos dispararle Vale Estoy por suicidarme Vale Ahora sí que me tengo que suicidar, gente Vale No me voy a suicidar Voy a bajar así Y ya está La partida que me está haciendo Bastante nefasta, ¿eh? O sea Todo hay que decirlo Que es bastante nefasta Vale Perfecto Nos hemos caído de esta forma Si no, nos matamos Vale Desde A largas distancias Nos matan Desde cortas No, ¿eh? O sea que Desde cortas ganamos nosotros O sea que Bastante cuidado Bastante cuidado Que nos pueden matar Con gran facilidad Vale Vale No, tío Se la había disparado, tío Qué buena suerte No nos estamos haciendo Una mierda De nuestro equipo Aunque ya vamos ganando Creo que solamente es uno El que está matando Entonces Bastante penoso La verdad Pero bueno Tío No paro de morir Vale Ahora tiene el mismo arma Que nosotros Tenemos una ventaja Bueno No tengo ninguna ventaja Realmente Porque no hemos matado a nadie Justamente cuando ellos tenían La metralladora esa Entonces Se la hemos cagado Básicamente Como nos adelantan O sea Como Me voy a pegar Un grito Impresionante, tío Es que son más, tío Y cuando es uno más Pues Puedes tener Una ligera ventajilla Aunque no lo padezca ¿Vale? Pero bueno Este está demasiado lejos No creo que lo mate No, no lo mató Ni de coña Vale Cuidado que aquí hay uno cerca Tío Tío Que estamos a una baja O dos de De pasar O sea Que lo tenemos que hacer Ya Tío Vale A ver gente Muchísimo cuidado Vale Franco, tío Tiene que ser desde lejos Uy, casi Vale Le ha cargado el otro Uy Tío Atrevete a salir No se atreve, tío No se atreve a salir Maldito cobarde Me cago en la puta Ahora, coño Me ha costado la vida Cargármelo, gente Pero bueno Vale Cuidado, ahí hay uno, eh Vamos a intentar matarlo A ver Vale, no Vale Ahora vamos con las mismas armas Pero tenemos una ligera ventaja Perfecto Uy, falla Lo bueno que O sea La gente lo que no sabe Es que Tenéis que ir Siempre moviéndolos ¿Vale? Y lo que hace la gente Es justo lo contrario No se mueven para nada Cuando vais a Franco Uno versus uno, eh O sea que Eso, gente Tenéis que aprovechar A moveros Ya ya, por ejemplo Que ellos están a Franco O Y vosotros ya habéis pasado el Franco Tenéis que aprovechar Ya que Esto está tirado Vale Pues ya está, gente Al final Hemos remontado bastante la partida O sea que bastante Bastante guay La verdad, gente O sea La remontada que ha sido Ha sido impresionante Al final me he hecho Cuatro bajas Y he empezado muy mal Ahora somos cinco Contra cinco A lo mejor puede costar Un poquillo más Pero bueno Igualmente hemos jugado Bastante bien Hemos sido uno menos Más o menos Hemos jugado bastante bien Ellos han estado cerquilla También No sé Nosotros 22 bajas Y ellos han hecho 20 No sé por qué Iban con O sea Han empezado O sea No sé por qué Ellos iban con armas menores Se ve que han dado culatazos Y no ha contado No lo sé realmente Pero bueno Igualmente Lo hemos hecho Bastante Bastante bien Y vamos a ver Si podemos ganar esta Somos cinco contra cinco Somos diez personas En las matemáticas Vale Entonces vamos a intentar Hacer lo mejor posible Y vamos a ir con esta arma Ellos tienen el respawn Bueno Aunque tampoco es tan bueno Solamente lo digo Por eso Que a mí me encanta Es una forma de campear Lo sé Y la verdad que no me gustan Los camperos Pero no sé Para este mapa No me quejo Para este mapa La verdad Que me mola Tío Me mola No sé por qué Es raro Pero me mola No lo mata Bueno La bala pasaba al lado Tío Pero lo importante Que era matarlo No lo mata No lo he hecho Vale ¿Cómo han matado? Ni para joder Era idea Pero bueno Tampoco sabía Donde estaba Pero bueno Ah mira Están ahí A ver No No sé dónde están No sé exactamente Dónde están Me estoy liando Bastante Y aparte No para vibrar El maldito mando No Tío He fallado O sea Solo antes Le tenía que dar El R2 Tío Y no le he dado Vaya Fucking cagada ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Gente Madre mía O sea Vale Me he sacado Aquí me lo he sacado Hay que admitirlo todo Gente Hay que admitirlo Que aquí me lo he sacado Bastante Vale Tiene ventaja Ojo que tiene Muchísima ventaja O sea Aquí Cuidado Vale Ya no Ya no Ya no Porque ya no Tiene el mismo arma O sea Aquí ya no Perfecto Cuidado con ese Vale Perfecto Me lo cargo Ahí estamos Vale El otro se lo encarga De ellos Y yo voy por atrás Que me están viniendo Por atrás ¿Vale? Vamos a jugar Con bastante Inteligencia Vale Cuidado ¿Está aquí? No No está aquí No está aquí Sí, sí, sí Que está aquí Vale Pues no No estaba aquí Vale Mmm Este está aquí Y no sé cómo matarlo Vale Da igual Me da sopla Madre mía Vale Tiene la ventaja esa De que están con una metrallada Y lo tenemos que matar Desde cerca Cosa que va a ser imposible En este mapa ¿No? Pero bueno Puede ser Puede ser Puede ser Todo es posible Todo es posible Vale Pero bueno Ya están con la jopeta O sea Lo que os decía gente Hay que fallar Corre Recarga ya Compa Vale Nos lo cargamos Perfecto Ahí estamos Vale Cuidado Cuidado con ese Cuidado con ese A ver Nos lo vamos a cargar En ¡Ay! He fallado gente Vaya cagada Vaya cagada Vale Llevamos franco Ojo Ah no Llevamos franco ¿No? Sí, sí Llevamos franco Confirmado Vale Vale Ahí hay uno O sea que Cuidado 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 Ahí estamos Perfecto Vale Recargamos Ah no Es verdad que llevamos franco Ah escopeta Vale Perfecto Si apenas hemos utilizado Franco Madre mía Esta escopeta es peor Pero bueno Igualmente acaba haciendo daño Vale Puño me ganó Madre mía Esto sí que es volar Chaval Ahí estamos Madre mía Este siempre Tiene Ronda ganada Madre mía Que cuantas rondas Han metido así Gente Bueno En el momento Hemos jugado el actor Bastante Bastante bien Hemos quedado igual Que el anterior Hemos quedado 8-4 En el anterior También hayamos quedado 8-4 Hemos jugado bastante bien La primera Quedamos segundos Esta hemos quedado Primeros Bastante bien Vamos a ver La tercera ronda Me imagino que habrá puesto Cuatro rondas Y os digo Cansa muchísimo Las cuatro rondas Ya lo sé Ya lo sé que cansa Pero bueno Me imagino O sea Para mucha gente Que ha jugado Ya sabrá que Cuatro rondas cansa ¿No? Pero bueno La gente le apetece Jugar cuatro rondas Pues jugamos cuatro rondas ¿No? No nos queda otra Y si Bueno Y me imagino que abajo Vosotros estáis viendo el vídeo Y nos cansa obviamente ¿No? Porque estoy comentando Y todo eso ¿No? Pero entre que Son cuatro rondas Y son Hostia Y en bastante tiempo Mi voz se va a la puta Así de claro Se va bastante Pero bueno Voy a intentar Hacer lo mejor posible Vale gente Solo por vosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está El pavo ese que sale Bueno voy a pasar de él Porque ¿Qué cojones? Ah está ahí Vale vale Voy a hacer truco Dame un truco Ya está O sea Es que madre mía tío La gente no piensa mucho Os recomiendo No os peguéis mucho A las paredes O Bueno iba a decir A el suelo Para el suelo No os queda otra Porque o sea Siempre las paredes Con estas armas Ayudan bastante Las paredes Y también Ayuda bastante El suelo O sea que Yo iría con muchísimo cuidado Vale este está aquí Vamos a aprovechar El auto apuntado Ahí estamos Vale he matado a alguien Pero me ha matado Otro tío Otro que estaba por la espalda No pasa nada O sea Lo veo totalmente normal Me ha matado Vale cuidado eh Cuidado con ese Cuidado con ese Vale perfecto Madre mía ha fallado eh Perfecto o sea Que haya fallado Nos ha servido muchísimo eh gente Madre mía O sea Este nuevo juego Nunca has perdido No entiendo Porque nunca has perdido No sé si me toca Con el equipo Bueno siempre No sé O es que yo soy tan bueno Que nunca pierdo Pero bueno A ver Se me va el tío ese Bueno vamos a pasar de él Madre mía Madre mía Creo que hemos pensado Los dos en el mismo Madre mía No va de aplicarme La falta Pero bueno Vale Vale Ahí está eh Por la derecha Madre mía Que buena Vale Estoy fallando Muchísimas balas eh Ahí estamos Madre mía Madre mía O sea Eso ya es imposible O sea Como vamos a matarlo Con esas copetas Madre mía Con el mosquete tú Madre mía Vale a ver Ese está por ahí Y tenemos que matarlo Como sea Que no nos mate Él a nosotros Uy hemos fallado Vale Muerto no Y ha contado O no ha contado Me imagino que sí ¿No? Si no nos queda Otra que matarlo Así vale Franco Perfecto Vale Aunque llevan con ese arma Y lo van a matar Obviamente ¿No? Pero bueno Podríamos matar Hacernos alguna baja Podríamos Eso sí Que nos la hagamos Es totalmente distinto ¿No? Pero podríamos Hacernosla Pues obviamente Pero es imposible Es imposible Vale Vamos con el mosquete Nosotros con el franco Tenemos una ventaja Impresionante Nosotros desde largo Ellos desde cerca Entonces Igualmente ya llevamos Bastantes bajas Con el franco Entonces No creo que Nos ganen La verdad No sé cuántas rondas Llevamos ya ganadas Tío No sé cuántas Vale Aquí ya creo que Tienen un poco más De ventaja Ellos Pero bueno Igualmente Tampoco tienen Muchas Muchas desventajas Pero Tampoco tenemos Muchas desventajas Nosotros Pero bueno Igualmente Quiero decir eso Que ellos Tienen más ventaja Creo Desde mi punto de vista Tienen más ventaja Ellos Vale Aquí van Van a escopetar Madre mía Esto ya está Vale Esta ronda Creo que no me he hecho Tantas bajas Perdón Vamos a venir a la vez Pero creo que no me he hecho Tantas bajas Igualmente Ha sido una ronda Que tampoco ha sido Tan mala 7-5 Bueno Me he hecho una baja menos Opa No no Me he hecho una baja menos Y una muerte más Vaya Habéis sido mejor Como antes No pero Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Vale gente Vale vamos a jugar La siguiente Y ahora si Esto ya será La última Lo más seguro Creo que Machimos son cuatro rondas Y esta es la cuarta Entonces si ganamos esta Creo que ya se termina Creo eh Si no me ha mal escocado Si ganamos esta Ya se termina Hemos ganado de momento Todas Y yo quedo bastante bien Todo el rato Primero Excepto la primera Partida Excepto la primera ronda Que he quedado segundo O sea que la verdad Que este buen juego Sinceramente a mi Desde mi punto de vista Yo creo que no se me dan Nada mal este buen juego Pero bueno Cada uno quiere sacar Sus conclusiones Vale Despedamos ahí Vale me creía que había alguien Pero no Se ve que no hay nadie Vale cuidado eh Cuidado Madre mía Que hemos fallado Madre mía Me creía que lo mataba Gente Vale Me creía que lo mataba Desde así eh Así creía que lo mataba Pero iba totalmente equivocado Vale Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale vamos empate A ver si nos hacemos Un par de bajas O un par de bajas Gente Cuidado con ese Que se ha emocionado Se cree que nos va a matar Por el costado Pero no No nos va a matar No nos va a matar Os espero Ahora es cuando me mata Vean 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 Hola Hay que fallar Ya está Menos mal O sea La baja que había fallado O sea La bala que había fallado Impresionantemente Mala no No Vale Nos van ganando eh Aunque parezca mentira Si nos están ganando Tenemos que enfabilarlo Porque quiero que sea La última ronda eh No se vosotros Pero yo al menos Quiero que sea La última ronda Entonces vamos a ir Con bastante cuidado Realmente no se que decir Si yo estoy en más ventaja Nosotros No se Pero O sea Lo soy yo Estoy jugando Esta ronda Bastante mal Que falla otra vez Madre mía Hay que ganar esto Como si hay gente Ahí estamos Madre mía No Tío Nos han matado Ah Que roya Vale Nos hemos cambiado de arma Perfecto Perfecto Estoy jugando bastante mal He muerto muchas veces Igualmente Tampoco la Baja que me he hecho Tampoco de momento Creo que han sido Pocas eh Pero bueno Vale nos cargamos A ese pringado de ahí Bueno Si me deja No 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 Al final me mata Al final me ha matado Me ha matado tío Vale Vamos con escopeta Nosotros vamos con ametralladora Tío Esto tiene que ser Vamos Nos tenemos que cargar Ya tío Que la última ronda Esto no puede ser eh Al final el vídeo Va a tardar una hora tío Que no Que el móvil No me aguanta tanto espacio No Puedo Tener tanto espacio Vale Recargamos Vale Pero me deja recargar Ahora Vale El tío ese Me va a matar Más o menos Pero bueno Vale Voy a con ese Voy a con ese No me puedo acercar Vale Perfecto Ahí estamos Vale Tenemos que Remontar bastante Eh O sea No podemos Perder este Ni de bueno Vale Nos cargamos a ese Perfecto Estamos Recomendido Estamos remontando Un montón la partida La verdad Se ha dicho Que estamos Estamos remontando Muchisimo Eh He fallado No tío Madre mía La remontada Que había pegado Había sido impresionante Tío Pero es que he fallado Una bala Que no se ni siquiera Ni como Realmente Pero bueno Vale Buenísima Buenísima Eso ha sido Buenísima Vale Buenísima Compañero Muy buena Vale Tenemos que llevar Franco Ya Desde Distancias Bastante lejanas No ganan O sea Que tenemos Que conseguir Ya el Franco Y no quiero Que nos No te Más de grande Vale Ojo Vamos a ir Con muchísimo Cuidado Vamos a ir Bien Vamos a acercarnos A los jugadores Hay que fallar Vale Era bastante obvio Que lo íbamos a matar ¿No? Pero bueno Vale Yo no es que sea El seguro De nuestra madre Ahí Perfecto ¿Vale? Madre mía Eh Que me he dado Ahí No tío Mierda Vale Escopeta Perfecto Lo hemos cambiado Vale Vaya remontada Que estamos pegando Tío ¿Dónde estás? Ahí Perfecto Madre mía Estamos remontando La partida De una forma Super épica Tío Vaya fucking Remontada De verdad Vaya fucking Remontada Gente O sea Madre mía Que épico Van con una escopeta Tiene una ventaja Muy Impresionante No Van a puño O sea Esto puede pasar Cualquier cosa Tío ¿Dónde está? Madre mía Que no nos salimos Entre nosotros Ahí hay uno Vale Le he metido Yoko Yoko Y hemos ganado Gente Ahí estamos Impresionante Partida La última ronda Ha sido impresionante Que justo ha estado Y al final hemos acabado Ganando Gente Madre mía Cuatro rondas Que hemos ganado Un montón de experiencia Que me ha llevado Casi he subido El nivel O sea Impresionante Lo que nos acabamos de hacer Ahí he quedado primero Gente O sea Impresionante Quiero ver Cuantas bajas Y cuantas muertes He hecho O sea Ha sido Muy épico Lo que nos acabamos de hacer Diez cinco Madre mía Dios mío Que partidaza Que remontada He hecho Treinta y dos Dieciocho He acabado Cincuenta y nueve Mil dólares Que hemos ganado Cuatro rondas Victoriosas Madre mía Madre mía Casi subimos al nivel De ciento cincuenta y siete Realmente Esto se me hace Un gran like Gente Si os ha molado Un pulgo hacia arriba Sal like Un comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Joder Conexión Tintón Llaman a la puerta A saber quién son Toc Toc Joder Vaya Pisa Ya voy Algo ha tenido que pasar No sé ni qué día soy Gracias por abrir Ya sabes quién soy Te vengo a decir Que aquí hay mucho toy Papás a realizar Un objetivo Pa' mí Te vengo a decir